Comíamos también es producto de toda una iniciativa de una grande serie de líderes y lideresas que en los años 80 y 90 nos dimos a la tarea de reivindicar que no solamente la zona nororiental era nido de pillos y ladrones y sicarios, sino que también habíamos soñadores y que seguimos soñando. Eso lo hemos materializado en apuestas como planes de desarrollo, formación de comités barriales de la planeación, conformación de redes de mujeres, de grupos culturales, de grupos infantiles. La estrategia es los comités en defensa y transformación del territorio, transformando las personas en objetos del desarrollo por sujetos del desarrollo, porque generalmente los planes, programas y proyectos llegan de las diferentes secretarías a la comunidad sin ellos ser conscientes de cuál es el desarrollo que se está dando. Y en ese momento la corporación estamos como en ese trabajo de primero que ellos vayan comprendiendo cómo ellos han sido sujetos de transformación del territorio. Trabajamos esa estrategia de que además de eso tengan formación, tengan herramientas políticas y jurídicas, posibilidades de salud, de educación, de empleo para la gente y las necesidades culturales. Para nosotros es muy importante que las mismas comunidades hagan sus propios diagnósticos, ellos mismos hagan sus propios proyectos, ellos mismos generan los propios programas, ellos mismos hagan la gestión y ejecuten los recursos que vengan. Que son las delicias de la panadería número 2. Las delicias de fórmula de los suros de la panadería, las delicias número 2 son los ingredientes. El agua que tenemos en ese momento en el barrio viene de piedras blancas, entonces EPM tiene su cuenca, pero el agua que tenemos es comunitaria, que es de la misma pero no es tratada. Necesitamos que ellos vengan a mirar porque ellos dicen que no los ponen agua potable porque es zona de alto riesgo y nosotros investigando, yo como hago parte de la Junta de Acción Comunal y los bomberos, nosotros sabemos que no es zona de alto riesgo sino zona de alto costo. Que como una parte de abajo, por la iglesia como es, hacia abajo, toda una tiene agua potable, porque a nosotros de la iglesia para arriba, porque no nos ponen agua potable. Que vinieran y miraran el acueducto que nosotros tenemos y el encantarillado.